Muchas gracias por venir. Para nosotros es un verdadero placer estar aquí con vosotros. Qué bien, muchas gracias. Bueno, aquí, en México, llueve mucho. ¡Prepibarrio, llueven muchos, idiotas! ¡Viva, viva, viva! Y esta historia que me voy a contar sin duda tiene algo de particular. Personas y los temas y las reales que se alucinarán. Gente famosa que no paga ni hablar, estudiando su crece de televisión. ¡No se ha llorizado el montón! ¡Faixos es pureblón! Yo vi por cambio ahora, no se ha vestido en tu vida. Personas y los dos de los tracas antes del montón. ¡Un pueblo cabrón! ¡Más inscara de alador! ¡Papalos, sin más huevos! ¡Cinco y desconcierto! ¡Tócalo! ¡Oe, oe! ¡Con el rock que hay que ver! ¡Maldita gracia! ¡Triuncó la escupidez! ¡Oe, oe! ¡Qué extraña sensación! ¡Lueve el idiota! ¡Joder, qué es apagón! ¡Y yo canto esta canción! ¡Solo que te lo libera mi misión! ¡Solo que es la guardia! ¡Y al estar nuestro alrededor! ¡Y yo canto esta canción! ¡Y yo canto esta canción! ¡Esto es toda mi desilusión! ¡Esto es una maldición! ¡Y yo canto esta canción! ¡Más expresantes de estimás el mal! ¡Y que tenés ya un partido popular! ¡Incívica con ¡Y por mil descontentos! ¡Para el asunto de historia! A toda esta gente que les cuesta imaginar Conocer en escritas y a veces igualdad Sin pena en gloria sólo hazlo igualdad Hasta los cojones de los pocos malditos ¡Oe! 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 ¡Lo que hay que ver! ¡Maldita gracia triunfó la estúpida! ¡Oe! ¡Oe! ¡Que extrañaste camión! ¡9Million daso de desahocerrón! ¡Oooo! ¡Ooo! 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 ¡A craftiche! ¡Ooo! ¡Ya te estás solo a morder! ¡Ooo! ¡Kanaret! ¡전avnos un poquito suerte! ¡¡Ooo! ¡ people out the water! ¡isme contra y al pan! Gracias por ver el video